Música Desde el alma me brotó una semilla de paz Deja que crezca no más, luego sus frutos verás Música Frutos que lleguen al sol, desparramando esencia Calmen el hambre de los que habitan la miseria Música Desde el reclamo se van, alma de mis hermanos Sigue luchando el pueblo, brilla su alma de fuego En estas coplas me voy, no deja carrera Espero que llegue a vos esta luz compañera Música Salen de la inmensidad y se las lleva el viento A esta ilusión de llegar, a ser libres de nuevo Música Revienta en el corazón, el llanto de la tierra Y sus cosechas se van, que dan no más sus penas Música Penas maduras que van, removiendo la herida Tranquilo no han de dormir, gobierno genocida En estas coplas me voy, no deja carrera Espero que llegue a vos esta luz compañera El cabalero Gracias por ver el video.